Ahí está. Uy, lo mames, cómo flota. Va flotando. Su familia. Su familia. ¿Qué familia tienes? Para llevarte. El de la cara roja. ¿Quién es el de la cara roja, madre? Ay, Dios mío. ¿Quién es el de la cara roja? Madre, ¿quién es el de la cara roja? Ay, hombre. Mira, una niña. Ay, algo ahí enfrente. Mira, mira. ¿Tiene una niña que está caminando? Sí, caminó, pero allá está, mira. Ahí se ve, compa. Hay alguien, hay alguien ahí. No hay que correr como para que no se nos vaya. Esa es una niña, güey. Tiene una mujer de blanco, mira. Bueno, no es el de la cara roja. Ahí no sé que le voy a poner todo el mundo. Ahí está, compa. Ahí está. ¿No será? ¿No será una vuelta? Sí, yo creo que sí. Es que, pañaco, no la vi caminar, ¿eh? Ahí está, compa. Ahí está. Ay, no mames. Ya paró. Ya paró. Ya paró. Ya paró. Es una bolsa. No, eso no es una bolsa, compa. Es una bolsa. Eso no es una bolsa. Eso no es una bolsa. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Espérenme, espérenme, espérenme. Sí, no, yo la vi caminar. Te lo juro que yo la vi caminar. Baltasar, yo la vi caminar. Sí. ¡Ey! ¡Ey! ¿No será que es una niña? ¿Qué hacen los reyes magos? ¡Ey! ¡Esa la sonaría! ¡Esa la sonaría! ¡Esa la vi bien! ¡No, esa cosa no es una niña! ¡Ay, Dios! Mira, parece que es una bolsa, güey. Mira, la cara no se le ve. No se le ve. Ahí viene, mira. Parece que viene flotando, güey. ¡No mames! ¡Viene flotando, compa, esa cosa! Esa cosa viene flotando. Aquí está, amigos, mire. ¡Mire, mi reza! No se le ven ni los pies, compa. No está volando. Si corremos, se nos va a ir, güey. Tenemos que acercarnos despacito y que no nos vea, güey. Y bajar la luz, güey. Pero si no, no la vamos a ver, mire, allá está, mire. Viene para acá, compa, creo, eh. Viene para acá, compa. Vamos a pegarla. ¡Ay! Vamos a pegarla, mi reza. No creo que quiera regalos. ¿Qué será? Se está acercando. Güera chula, es todo eso. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Buenas noches. ¿Qué haces hasta ahora? Será una persona que se perdió en el camino. Es todo el son que tiene el teléfono. ¡Uy, uy, uy! Se está riendo. Hay que acercarnos un poquito más, compa. ¡Ay, papá! Se está yendo, se está yendo, se está yendo. ¿Sabes que nos acercamos? Porque nos estamos acercando, güey. Sí. A ver, mira, a ver, a ver, a ver. No quiero mover mucho la cámara. ¿Cómo? Pero allá está, mira. Mira, 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 se está subiendo al árbol, güey. ¡Uy, no manches! No se le mira la cara, dice la gente. Se subió al árbol, güey. Se subió al árbol. Se desapareció. Se desapareció, se desapareció. Se subió al árbol, güey. Se subió al árbol. Mira, mira, se está subiendo al árbol, güey. Ahí, güey, con una bruja araña. ¿Qué pedo, güey? A ver, pero vamos a ver, mentira. Ahí está, ¿eh? Se está subiendo al árbol, güey. Vamos a ver, por allá no podemos decir que es una bruja, o más que es. No podemos decir que es, pero... Sí, pero... Es algo que no sabemos explicar. Mira, le estoy poniendo todo el sur. Mira, le estoy poniendo todo el sur. A ver, ahí está, ahí está. No, no, eso es la llorona. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está medio... Medio canijo, compadre. Hola. Edwin. No me dejes, hijo, porque no... Sí, hay que correr. No camines tan fuerte, tú. Es que yo sé que caminan conmigo. Esta madre ya me va durmiendo. Será mi suegra, amigos. Será mi suegra. Será mi suegra, compadre. Mire, mire, mire. Está hasta allá. Está hasta allá. Ahora ya está hasta allá, compadre. Mire. ¿Cómo llegó hasta allá? Es un bulto. Está hasta allá. Ahí está, güey, sentada. Saca ahí se ve de la cama. Está bien lejos, está bien lejos, está bien lejos. Ya está. La sombra no alcanzan a detenir. Sí, vamos. Venganse, amigo. ¿Dónde, compadre? ¿Dónde, compadre? Mira, allá está tentadito, mira. Sí, miren. ¿Ahí? Parece que es aquel bultito, güey. A ver. Mira. 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 Así es, güey. Se paró, se paró, se paró, se paró. Uy, no, mamis. Vamos poquito más para adelante, compadre. Poquito más. Aquí está ahorita, güey. Se subía. Se metió a ti, güey. Se paró a la bulta, güey. Vamos, güey. Es súper lejos. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, compadre. No me enfoca bien el canijo. No me enfoca bien el canijo. No me enfoca bien. A ver Hay que acercarnos un poquito más, compa Oye, lamento Entedo Entedo Compa Hay que acercarnos tantito, compa ¿Quién eres? Buenas noches Anda penando ¿Quién es usted? Buenas noches ¿Cómo se llama? No le hablemos, compa No le hable, compa Allá está, mira Allá está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí sigue, compa Ahí sigue, compa Esa cosa, compa Nos está llevando a un lado Está medio raro Esa cosa nos está llevando a un lado Ya no es bueno ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Vive aquí? ¿En este lugar? Patricia Cruz No puedo correr Hola ¿Quién es la ciguanaba? La ciguanaba La cigua Y la llorona Son las mismas Nada más que la ciguanaba Es una mujer con cara de caballo La cigua La cigua Es igualmente Una mujer con cara de caballo La llorona Es la misma Pero la llorona Es México La cena La sinaguaba Es allá por Por Perú Por allá La cigua igualmente Sudamérica Y Latinoamérica Créeme Es la cara de caballo Es esa Es esa, compa Es la cigua La sinaguaba Sí, porque como que se le veía cómoda ¿Y qué te hace, Jorge Baños? ¿Qué te hace? Esa te, esa Hace esto Esa es esto ¿Esto? Sí, esto que estamos haciendo Gritándole Gritándole Y nos va metiendo Metiendo, metiendo Hasta que le podemos grabar Su cara de caballo Esas son las leyendas que hay Mira, pero ya no está, güey A ver, a ver Hay que meternos para acá, güey Sí, hay que meternos Un poquito más Me sale esta Oiga, sí, un ladrero ¿Cómo voy a correr? Oiga, el perro huyendo, compa Sí, están huyendo los perros Los perros están huyendo Porque la sienten, compa La ven los perritos La ven Seguiremos No, yo no puedo correr, compa ¿Dónde, compa? Allá va, allá va, allá va ¿Qué, güey? Va flotando ¿Va flotando? Uy, no mames Como flota Va flotando Va flotando, ahí Va flotando Esa es la sinaguaba, compa Esa es la cegua La cegua La cegua La llorona ¿Es eso, compa? Compa Sí, es bueno seguirla ¿Es bueno seguirla? Ah, cabrón ¿Seguro? Es bueno seguirla Pero es malo seguirla Bueno porque la vamos a captar Malo porque nos puede llegar una trampa Oiga, lamento Oiga, lamento Yo lo que estoy creyendo Que está ya con la trampa Sí Acerca nomás Ay, 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 ay ¿Dónde está? A ver Se desaparece, güey Ya no está No, güey Y es que caminó muy rápido, güey No, güey A mí me da desconfianza Iba flotando Y es que sin electrica de caballo No va a decir que nos dé un infarto O algo peor De verla De cerca No sé ni siquiera Ni siquiera es leyenda de aquí No, sí ¿Es leyenda de aquí? Sí Es la misma Es la misma, compadre La cegua La sinaguaba O la llorona Es la misma Pero Tiene diferente nombre En países Ahí está Ahí está, amigos Hoy Hoy Sí Los perros Ya saben Hoy Yo también veo que camina, amigos Oigan los perros Oigan los perros como oyen Oigan los perritos como oyen, amigos Se camina, amigos Se camina Y nos aseguramos que pasa No, 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 no Creo que Por si es de allá Donde es esta leyenda Está de espaldas ¿Y qué tiene que ser de espaldas? ¿Qué está de espaldas? Que cuando te le acercas, papá Le miras el carón de caballón Sí, no, no, no Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor, dime ¿Qué pasa? ¿Tú quieres de allá? ¿Le ves la cara de caballo? Mira Ya no se vio nada Sí, no Y es que está de espaldas Quiere que nos acerquemos a fuerza No La La intención La leyenda es la intención La leyenda es la intención Que tú te acerques Dice que nos deja locos Sí No No, no, no Eso es malísimo Eso es malísimo Eso es malísimo Por algo Está de espaldas Todo el tiempo Oh Ya había escuchado Esta leyenda Mira Ya se perdió Ya se perdió No, hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches No sale en los ríos Es de El Salvador Sí Es la misma que La Llorona Y en los montes Ah, pues aquí estamos en un monte Y parece que esto es un río Mira Como un riachuelo Entonces yo creo que así Aquí tienes Ahorita en el momento No se está viendo Aguas y aguas Hay que tener cuidado Ya nos han pasado Muchos accidentes No No quedamos más Así es No se le veían manos No le veían manos No se le veían nada de manos No se le veían manos Vamos Eh compa No arrancaría para acá Sinaguaba Sinaguaba Sinaguaba, cara de caballo, de agua Sinaguaba Es sencillo mencionarlo La verdad pues si La verdad la gente que la ha visto nunca ha terminado bien Aja, en los contados mismo aquí Que pues quedan pues Vamos a ver que onda conmigo Ya sabes Vamos a ver wey No, no quiero Venga, no quiero No quiero No quiero Así es Mi abuelo empezó de la noche Bueno hermano pues Después de la verdad Pues la conoce La conoce De ella Vamos a partir Hola Hola Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Venga a tener Y ese se trata de espaldas Si te la puta de ella Por algo me responde Por algo me responde Vamos a ver 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 La Sina Sin... Siguanaba 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 María Zavala Muchas gracias Muchas gracias No 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 El silbón No 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 Ya no esta compa Le damos o que? Seguimos Todo este rellito Un poquito El congelado ¿En qué es el copicillo? No es un pato Es una habitación La mamada Ciguanada ¿Qué es el pato? No estaba adentrando más, hay que tener cuidado. Pues estaba adentrando más. ¿Qué pasó? Sí, mande. Está enfrente de nosotros, güero. No, 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 no la veas, Edu. No la veas. ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, enfrente, aquí, enfrente. Traten de no ver la cara de frente. Aquí, 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 vean. Ahí está. ¿Ya la acostaste? ¿Tiene pezullas? Están muy cerca, están lejos. Sí, así lo escuchamos. Mira, 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 ve. Mira, mira cómo mueve la cabeza, cómo mueve la cabeza. Uy, no, mué. Mira la cabeza, güey. Es como de caballo. Mira cómo brinca, cómo brinca, cómo brinca. No, 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 no. A ver, amigos, no queremos correr. ¿Por qué? Queremos ver qué, qué ración les hace a esta mujer o qué hace. Pero, vean, no muestra la cara. No, 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 no nos acerquen, dice. No nos acerquen. No, 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 no. ¿Qué está haciendo? No, no, no hay que tener community. No hay que tener que lo pez. Gracias. Está llorando, compa. Está llorando. Está llorando. Mírala, mírala, mírala. Está llorando, escúchala. Está llorando. Haga lo que haga. No hay que acercar a esa cosa. No hay que acercar a esa cosa. No más llora, compa. No hace nada. Ocupa ayuda. Es una trampa, compita. Eso es una trampa. No, no, no. Es como caballo. ¿Quién eres? ¿Nos podemos acercar? ¿Nos podemos acercar? ¿Nos podemos acercar? No. Gracias por ver el video. Gracias hermosa. Gracias. Gracias. Ven, acércate. Queremos grabarte de cerca. ¿Qué es lo que haces aquí en el monte? ¿Qué entidad eres? ¿Quién no te deja? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué nunca has visto personas así como nosotros? ¿Ya te quieres ir para dónde? ¿No vives aquí? ¿O andas perdida? ¿Qué familia tienes para llevarte? No me dejan ir. No me dejan ir, dice. No, no trae cara esta mujer, güey. No, no trae cara. ¿Una mujer sin cara, güey? Uy, sí, es cierto. Mira, nomás se le ve puro cabello. ¿Puro caballo el cabello se le ve, güey? No, si hermano no habla. Solo camina y los pierdo. No podemos acercar, usted díganos. No podemos acercar, usted díganos. No, noということで. Cuándo, cuándo se le quedaría. Cuándo. No, qué nada. ¡Cuándo! ¡Cuándo! ¡No podemos acercar! ¡No, no, no! Amigos en Tik Tok, aquí en Salamanca Paranormal, se ve mejor, venganse para acá. Salamanca Paranormal Tik Tok, venganse para acá. Nos quedamos aquí en Salamanca Paranormal Tik Tok, venganse todos para acá. Tik Tok, voy a cortar en Tik Tok, Salamanca Paranormal os espero, Tik Tok. Salamanca Paranormal Tik Tok, venganse para acá. ¿Qué te hago una piedra, güey? ¿Lepidamos una piedra o qué? ¡Suscríbete! ¿Qué dices? ¿Cómo te llamas? Ayuda ¿Cómo? Ayuda Sí te podemos ayudar Pero acércate acá con nosotros Muéstranos tu cara Para acercarnos Para tener más confianza Acércate Muéstranos tu rostro Ven ¿Quién no te deja? Es un alma en pena ¿Quién? ¿Quién ellos? ¡Quién no! Acércate ¿Por qué no puedes? ¡También! ¡Es una vez, conmigo! Si no te estamos agrediendo No nos estamos acercando tan bien Solamente queremos tener una conversación contigo Y que nos selles tu rostro ¿Por qué estás aquí hasta ahora? ¿Acercamos de lo que es? ¿Como quiera compa? ¿Cómo quiera compa? Salamanca Paranormal amigos Vengan para acá Tik Tok Que tiremos el Salmo 91 para ver si es brujas wey No mamá Yo pienso que si compa Eh Hay que tirarme un beso, pero el tiene que tirarme pena No, no creo wey Yo ya no estoy dando nada No, pues anda sola wey Pero ahora está pensando que le estamos tirando toda la luz Si No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no Eres un alma en pena No, no mamá No, no, no Iker, sí, gracias Gregorio Serrano, exactamente No tenemos que agredirle, compa No, no la vamos a agredir, pobrecita, güey Nomás la estamos grabando para que vean Pero no tiene que nada ¿Para qué te ayudamos? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Esto es una trampa Sí Amigos de TikTok Voy a cortar, nos vemos aquí En Salamanca, paranormal TikTok Nos vemos ahí Salamanca, paranormal TikTok Que nos vamos a acercar Amigos de TikTok Voy a cortarnos, vamos ahí Vamos todos ahí Amén nuestro, que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase la voluntad del Señor Aquí en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Así como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo el mal Amén No, pero mira No, porque si le afectó Si le afectó, si le afectó Si Está moviendo la cabeza bien raro Mira, mira, se sacude Se está golpeando Se está golpeando, se está golpeando Se está golpeando, se está golpeando Se funcionó, se funcionó Tírenlo, tírenlo un rezo, güero El, 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 el volteado, güero Está funcionando, güero Está golpeando, está golpeando, mira Ave María, gracia plena Dominus tecum Beneditatium mulieribus Es benedictus fructus ventristo y yesus Santa María Mater Deiora proibis pecatóricus Nunca et inora mortis nostre Amén Númine patria, fila, espíritus santi Arremete No, compa, pero es que no hay que agredirla, compa Ese es, ese es, ese es el punto, compita Ese es el punto No, 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 no debemos de Mira Ahí se para, ahí se para, ahí se para Uy Cuál Un Cuál sant Peoria Aguas compa Aguas compita Ahí está compita Ahí está compita Ahí está Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Y danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Más libranos y guárdanos de todo mal amén Pater Nostra cuya sin chelis Santificé tu nombre en tu Adveñam reyuntun Fiat voluntas tuas Sico tinchelo eti en terra Sico tinchelo eti en terra Y no vine patria Philips Espíritus santi No nos agredas No te hemos agredido Madre No nos agredas Madre Por eso no te correteamos No nos agredas Pero sin intención Es atacarte Ve, 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 ve 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 Ve, 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 ve lo que está haciendo Madre Te vamos a ayudar Madre Te vamos a ayudar No te vamos a agredir Madrecita No te vamos a agredir Nosotros tenemos familia Y nosotros no venimos Vamos a agredirlas A ustedes ¿Quién? ¿Quién compás? ¿Quién madre? ¿Quién? ¿Madre quién? No madre No hay nadie Madre Madre No hay nadie Es una brujita Atormentada por espíritus La pierna No hay nadie No madre No madre No madre No te vamos a agredir Madrecita No te vamos a agredir Madrecita Madrecita No te vamos a agredir Vete Si te puedes ir Madre Vete Vete Si te quieres ir Los otros te vamos a ayudar Madrecita Solamente debes Debes aceptar a tu Dios Como tu A Dios Como tu salvador Madre Acéptalo Madre Madre Acéptalo ¿Eres tú compa? ¿O quién? ¿Yo? No madre Yo no Madre Sí Leonardo Sí Leopoldo Gómez Madrecita Para poder salir de eso Debes de aceptar a Dios Como tu salvador Y tu creador Madrecita Puedes aceptarlo Puedes arrepentirte Madre Miren, miren Le molesta el nombre de Dios Madrecita Debes de aceptar a Dios Como tu salvador Acepta a Dios Como tu creador Como tu salvador Y tu único amo Acéptalo Arrepiéntete Si has hecho algo malo Arrepiéntete Madre Madrecita Arrepiéntete Si has hecho algo malo Madre Arrepiéntete Nosotros estamos rezando Y te hacemos más daño Madre De lo que te podemos ayudar Arrepiéntete Y acepta a Dios Como tu creador Y tu salvador Ay Dios mío Gonzalo Rivera Yo creo que no es bueno rezar Es una trampa Juanita exactamente Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Hijo de sin mal Dios mío Ay Dios mío Jesús Madrecita El de la cara roja ¿Quién es el de la cara roja? Madre Ay Dios mío ¿Quién es el de la cara roja? Madre ¿Quién es el de la cara roja? Y hombre alto Madre No ¿Cómo puedo correr a los gravos compa? No Madre No Nosotras no Madre No Nosotras no Madre Nos quieren lastimar compita Nos quieren lastimar Ay Dios mío Nos quieren lastimar ¿Quién viene? Son muchos ¿Por dónde? Ay Dios mío Está hablando del demonio compa Está hablando del demonio Está hablando del demonio compa Amigos de TikTok Voy a cortar amigos Vénganse aquí a Salamanca Paranormal Voy a cortar Vénganse a Salamanca Paranormal Aquí voy a ¡No te vamos a agredir! Vénganse Salamanca Paranormal ¡Ay Dios mío! Voy a cortar amigos de TikTok Vénganse Aquí Aquí Vénganse Vénganse ¡No! ¡No Madre! ¡No Madre! Vénganse aquí amigos Salamanca Paranormal Voy a cortar en TikTok Vénganse todos para acá ¡Vénganse amigos de TikTok! Vénganse Voy a cortar Vénganse a Salamanca Paranormal Vénganse Amigos mío Madre Nos vemos amigos de TikTok en Salamanca Paranormal Ay Dios mío Aguas, aguas, aguas compa No compa No compa No compita No compita, no vayan Madre Ay Dios mío Madre Sí, ya compa, no, 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 no Madre, madre Madre Ay Dios mío No puedo correr amigos Sí Ay Dios mío Madrecita Madrecita Retírate madre Acepta a Cristo como tu salvador Y tu único creador, madrecita Acéptalo como tu creador y tu salvador, madrecita Sí compita Voy compita Voy Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Madre Madrecita Acepta a Dios Acepta a Dios Como tu creador y tu salvador, madrecita Y te podrás arrepentir Y salir de aquí de la brujería, madrecita Acéptalo, madre Acéptalo, él te puede salvar nada más Acéptalo nada más, madre Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Esto se está poniendo feo, compa Esto se está poniendo feo, compita Esto ya está fuera de control, compita Esto ya está fuera de control Ay, ay, ay Esto ya está fuera de control, compita Ya se le metió el demonio esa cosa Ya se le metió el demonio a esa cosa, compa Esa compa ya Esa compa ya está poseída, compa Esa cosa ya está poseída, compita Aguas, compita Sí, ese es el demonio, compa Esa cosa es el papas fritas Esa cosa es el papas fritas, compa Es el demonio, compa Esa cosa, esa cosa es el demonio, compa Ella ya la poseyó, ya la poseyó, ya la poseyó, compa Ay, Dios mío, aguas, aguas, compa Ay, Dios mío, aguas, compita Aguas, compa Aguas, hay que tener mucho cuidado, compa Porque esa cosa ya es el demonio, compa Esa cosa ya es el demonio, compita Mira, mira, mira Mira, mira Yo te lo doy Compa, esa cosa es el demonio, compa Es el papas fritas Ay, Dios mío, esa cosa es el papas fritas, compa Esa cosa es el papas fritas Es el demonio Es el demonio Esa cosa es el demonio, compa Compita Compita Ahí hay más, compa Esa cosa es el demonio, compa Es el papas fritas Es el papas fritas, compita Vámonos Tenemos que irnos, compita Tenemos que irnos Vamos, compa Nos tenemos que ir, compa Porque esto ya se está poniendo más feo Y yo no puedo correr, compa Estoy imposibilitado Vámonos, compa Vámonos Dios mío, esa cosa No nos vamos a acercar Sabemos que traes un demonio Te doy mucho dinero para ti No, no te creemos Yo te puedo curar No seas mentirosa Es lo que quieres Que nos acerquemos nomás Pero no, este va a ser Ya nos vamos Acepta a Dios como tu único salvador 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 Arrepiéntete y acéptalo Acepta a Dios como tu único salvador Acepta a Dios como tu único salvador Acepta a Dios como tu único salvador Y te podemos ayudar, madrecita Vamos, vamos Vamos, compa Vamos, ahí viene, güey Vamos 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 Ya nos vamos Esto ya se está poniendo feo Esto ya se está alterando Aguas 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 Aguas, amigos Aguas Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene, ahí viene Aguas Aguas Esto puede ser peligroso Esto puede ser peligroso Esto puede ser peligroso, amigos Aguas Aguas, eh Aguas Ahí Ya está Ya no está Ya no está Ahí va, ahí va 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 Allá Allá Se movió muy rápido Ahí va